Veo que la tierra está llena de rencores Aquel niño del barrio, su infancia terminó Encontró un camino perdido en drogadicción No sé lo que pasó, no sé qué hice mal No soy el mejor hijo, quiero mucho a mis papás La calle me cambió, un amigo se murió Un cuchillo en el pecho, la vida la arrebató Yo conozco muchas mierdas de personas Cuando se hunde el barco todos abandonan Tengo muy pocos recuerdos de mi infancia Tengo más de cuando me apuntaron armas Ya no tengo calma, camino más panicado No quiero estar encanado, mi cuerpo con gis marcado Yo salí del barrio, yo me quedo en el barrio Yo me muero en el barrio, yo soy el niño del barrio Y le pedí a mi así de con los hijos nuestros Esto es pal hijo del vago que siempre está en la esquina jugado Jugándose lo poquito de vida que un día le regalaron su familia Pues mira, esto es pal hijo del barrio que siempre está en la esquina buscando Buscando mejor irse para arriba Aventar todo el rencor que sus padres le tenían Porque le tocó tener una vida perdida Sin una madre y un padre que me dieran para arriba Aunque fuera por tantito que me enseñaran poquito Lo que es sentir el amor y una pizca de cariño Ahora que quieren que haga que le enseño a mi hijo Si estoy muerto, si estoy seco, por dentro nadie me quiso Ahora que chingados hago que le enseño a mis hijos Si a mi nadie me enseñó lo que es saber ser niño Es razonable que yo sea un miserable Y no se puede evitar lo inevitable El niño que era yo se salió pa' la calle Y todo ya chingó su puta perra madre Estoy acabado por la droga y el dinero Las zorras que se mueran yo prefiero estar soltero Ahora la vida me parece solo estiércol Como quisiera otra vez ser un huerco Cuando era morro no pensaba en problemas Solo estaba jugando toda la cepa Mi gente siempre regalándome consejos Mi hermano mayor decía No seas como yo pendejo Es curioso como va pasando el tiempo En el barrio guachando Solo malos ejemplos Ahí le seguía con la pinche clicanesia Inhalando pegamento en la plaza de la iglesia Tomando caguamones, llenando los pulmones Me acuerdo de traiciones rompiendo corazones Y el niño ese que jugaba a los carritos Ahora es un pinche vato guayno y bien adicto No conocí a la muerte Hasta que se puso enfrente Yo conocí a la yeka Porque fui carvaleras Pensando en muchas cosas que rodean mi cabeza Me quitaron la nobleza pa' seguir en la firmeza Son dos, tres locos Vimos como crecimos Unos enterrados Ahora las sobrevivimos Aunque fuéramos pocos A reventar cocos Corriendo se iban como jotos Nunca me he arrepentido Fueron tiempos de lo chido De lo mejor que he vivido Con mis pinches carnalitos No pensé que fuera a pegar Solo sé que es por malandrear No pensé que fuera a sonar Solo sé que es por por fumar Es lamentable que yo sea un miserable Y no se puede evitar lo inevitable El niño que era yo Se salió pa' la calle Y todo ya chingó su puta perra madre Es razonable que yo sea un miserable Y no se puede evitar lo inevitable El niño que era yo Se salió pa' la calle Y todo ya chingó su puta perra madre Desechos 1 punto El nónfil, el antuano, el pollo, el bañado y el dobe A huevo perro Chido No te la cubras we 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 No te la cubras we